¡Cuán bella eres, amada mía! ¡Cuán bella eres! Tus ojos, tras el velo, son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja. Ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta escarlata. Tus palabras me tienen hechizado. Tus mejillas, tras el velo, parecen dos mitades de granadas. Tu cuello se asemeja a la torre de David, construida con piedras labradas. De ella penden mil escudos, escudos de guerreros todos ellos. Tus pechos parecen dos cervantillos, dos crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, subiré a la montaña de la mirra a la colina del incienso. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Desciende del Líbano conmigo, novia mía. Desciende del Líbano conmigo. Baja de la cumbre de la maná, de la cima del Cénir y del Hermón. Baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especie la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel. Leche y miel, escondes bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano, es la fragancia de tus vestidos. ¡Gracias!